bueno gente aquí estamos un día más en the by the light con mel thomas ha tocado el mapa de desguace auto heaven bueno estamos aquí con romero hemos salido al lado de ella vamos a ver vamos a ver dónde hay motores hostia freddy krueger y algo que esté estachetado para que hay un motor bueno se viene conmigo vale de hecho me llevo el primer golpe ya estoy dormido pero bueno viene chetadísimo este freddy cuidado es puede ser que tenga pales falsos para que te la has comido es me da tiempo a saltar dos veces más y ahora qué hago qué hacen estos aquí no lo entiendo estoy golpeando yo no si el asesino me quiere matar a mí qué estáis haciendo aquí vete quita quita que viene que viene por mí que si me quiere a mí me quiere a mí gente se ha tapado la ventana no quiero tirar el pala de ersatz todavía me voy me voy y no vuelvo me quedo aquí en el tipo l es muy rápido freddy corre mucho es hay para que respete venga sacamos lo que viene siendo distancia toda la capa damos a relationship vale 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 me ha dejado bueno pues yo me cura aquí rápidamente hoy ya hasta vale viene freddy a por mí otra vez ti o no que no está por allí ahora está con ésta a ver si puedo cubrir la la normal pero si tienes hay un padre como cojero no ha lukeado ahí venga vamos a bailar un poquito venga este respeta este respeta el palet pero ahora es mentira no no voy a hacer como que no te la tiro te la tiro porque yo sé que tú me vas a dar ahora el golpe vale es que hay que leerle la mente a los asesinos gente no estáis viendo el momento que respeta luego no va a respetar otra vez el asesino no es tonto vale pues va a colgar al compañero y me recuerde un motor hecho no está mal vamos a ver si se viene conmigo espero no quiere no quiere venirse está campeando tío ahora es muy guarro freddy bueno pues nada se le va a ir la partida entera yo voy a intentar sacarlo gente lo que pasa que claro voy a esperar a los compañeros a ver si vienen la romero y la otra no porque claro es que es lo que tiene tenemos que sacarlo entre tres personas o dos es que una cuesta más trabajo no está campeando tío bueno pues nada me lo voy a jugar gente a lo que hay ya que no vienen a ayudarme como te la comes bebé no ha vuelto a fallar la habéis visto pero si no llegó a saltarla me coge es que es muy rápido nada tío mis compañeros no vienen a ayudarme ya habéis visto que yo hago lo que puedo vale ha perdido un cuergue la compañera todo por culpa de los otros urbis que me estáis viendo madre mía que humillación le acabo de pegar a freddy que humillación chaval lo habéis visto no gente así es como se juega a mí los asesinos no me van a atrapar tan fácil porque no me da la gana yo no soy como las cucarachas están no que los cogen en dos segundos era un campero tío que hacer romero tío mira vamos a reparar y ya está la reparamos en su carita no en su carita porque claro ya estamos viendo que no podemos salvarla por culpa de esta gente no ahora va a venir a por mí porque yo estoy herido seguramente no si se viene conmigo el freddy estoy aquí freddy no 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 me he quedado ahí lupeando no no estoy aquí ven aquí se viene se viene conmigo ven ven que te va a caer una guapa túnelero de mierda campero asqueroso solo te gusta abusar de los más débiles maricón donde pega donde pega dónde estás pegando seguramente quería pegarle a la romero está por ahí venga te vuelvo a hacer lo mismo no que da un motor gente y ahora que voy a hacer por tirar el pal de versal no me queda otra y ahora qué hago me voy y seguimos y seguimos y seguimos y así sucesivamente es que es muy fácil aguantar a un asesino pero yo como os he dicho antes no pienso ayudar ni a romero ni a la otra ya sabéis por qué no porque han dejado que se muera ese en el gancho y eso nos gustaría que os pasáramos a otros no no yo voy a reparar el último motor pero bueno se le ha ido la partida a freddy conmigo con mi persecución ahora freddy no le interesa quedarse conmigo me dropea chase ya lo estáis viendo no vale ahora a saber si tiene no o no yo voy a esta puerta que hay aquí tiene no no sabía vamos a buscar el no es a ver dónde está yo tengo olfato de caniche os lo digo yo lo encuentro rápido seguro que está por aquí seguro que está no es por aquí cerca míralo luego olido y está aquí no sabía que mira mira te la come maricón y con el noe y con el noe puedes conmigo te das cuenta no las manos más que la ha sacado el superviviente del gancho menos mal y con el noe ahora que voy a hacer se me ha dejado no me ha dejado el asesino pues yo cojo y lo rompo el le arruinamos la carrera al freddy cruz ya está no es tan difícil aguantar un asesino no ya la estoy viendo no mira no no te lo metes tú por el culo que te acabo de quitar ala ya lo ha arruinado la carrera venga me escapo de aquí pero habéis visto gente es dropeándome chase freddy cruz lo que sabe que ya no puede atraparme se va a lo más fácil es lo que le gusta es lo más fácil pero ya habéis visto que le ha arruinado la carrera lo he humillado le ha arrancado el tótem y yo debería de escaparme ya vale yo debería de escaparme ya porque voy a quedar un ratito solo para reírme de a los supervivientes vale porque han hecho el ridículo lo escarrileado yo en la partida mira la voy a curar para hacer puntos vale solamente para hacer puntos y ya está si el asesino no se hubiera venido conmigo la partida se hubiera ido se hubiera ido al carajo vale está campeando si sabemos que está campeando no míralo y si me hubiera enganchado a mí hubiera sido peor no porque los compañeros no vienen a salvar yo no pienso salvar a esa ni a romero vale solamente la gotiva a freddy ya está porque no han ayudado al otro que ha perdido un cuergue y entonces encima ha muerto vale y yo solo no podía salvarlo no sí sí yo te curo te curo y así hago puntos vale y así hago punto no tocado motor vale gente pero no tocado ninguno ve tú romero anda me dejo que me dé el golpe a ver intentarlo a ver nada este asesino no es tonto quiere agarrarnos a los dos yo me voy me voy gente me voy hasta luego anda mira lo ha sacado al final hola ha sacado sí pero mira yo no te voy a ayudar lo siento mucho hoy ha caído romero lo siento sabéis por lo que estoy haciendo esto no se lo merece romero se merece morir vale por eso no no la he tanqueado a ver si le puedo tirarla del palet y por lo menos hago punto no has visto freddy bueno pues me voy vale me quedo aquí haciendo punto ya está me cura aquí solo fíjate los dos las dos las dos cucarachas en el suelo lo estáis viendo en el suelo por qué es porque no sabe jugar yo tranquilamente aquí me curo se cree freddy que voy a ir no voy a ir no pienso ir porque está campeando y no pienso no se vaya a las cuatro kills porque no me da la gana vale porque he humillado a freddy krueger sinceramente y el 366 ya comido madre mía y con no hay todo sabe bueno ésta se ha levantado al final tiene la habilidad que se puede levantar mira te gusta activa si te hago activas por campeón bueno gente en el siguiente vídeo nos vemos creo que os haya gustado y bueno hasta la próxima